¿Cómo ha sido un fotógrafo? Que era su trabajo y yo me las bancaba junto con mis hijas, a veces estábamos solos, pero bueno, el trabajo era así, de salir de noche, dormir de día y no estaba con nosotros casi. Pero bueno, acá estamos juntos, hasta 33 años casados, así que... Ahora sí lo pueden aprovechar un poquito más. Sí, no, sí, ahora lo tengo en el geriátrico, pero estamos todos los días con él, no, o sea, no lo abandonamos. ¿Cómo es su estado de salud? Y él no puede caminar más, ese es el gran problema, pero él de la, o sea, neurológicamente está muy bien. Muy lúcido. Sí, así que... ¿La puerta de hecha? Sí, sí, y es muy, bueno, es un hombre muy inteligente. Y un apasionado, ¿no? Sí, él es su amor la foto. Él todo el día te va a hablar de la foto, las máquinas, todo. Pero bueno, pobre, ahora es como que él ya, o sea, se está un poco dando cuenta de que él tiene que seguir esta vida así, como Dios se la ha puesto en el camino. Muchas gracias. Y para, a ver, para los hijos, ¿cómo fue, digamos, bueno, ser hija de la Papa Domínguez? No, para mí es re lindo, porque, viste, todo el mundo lo conoce, aunque yo soy medio tímida. Así que yo le contaba que cuando íbamos en el auto, él saluda a todo el mundo, y yo me escondía, porque a mí me da vergüenza. Pero sí, viste, que todos lo conozcan es lindo. Seguramente habrás sido víctima de su lente. Sí, tengo fotos en todas poses desde que nací, y bueno, hasta que me fui yo a vivir a otro lado, pero siempre nos saco fotos. Y ahora viniste especialmente por este homenaje. Sí, vine por su cumpleaños, que fue el 5, y me vine por esto también, acompañarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!